... Bueno chicos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presente. Para nosotros, con todo cuerpo técnico, es un placer que ustedes estén acá. Esto del seleccionado sub-15 es el lugar donde muchos quisieran estar. Hoy hay 30 convocados, seguramente se irán sumando en las próximas semanas algún que otro chico más... ...para llevar lo que es la lista de Buenas Fe de 35. Es un campeonato hermoso, que todos lo quieren jugar y ustedes son los privilegiados. Para eso, le vamos a pedir, por sobre todas las cosas, responsabilidad. Le vamos a pedir, por sobre todas las cosas, que no dejen de entrenar en sus clubes. Y desearle la mejor de la suerte. Nuestro cuerpo técnico, como ustedes lo ven acá, se encuentra muy conocido como Aki Cabrera... ...que va a ser el itinero. El entrenador de arquero, Jaime Melo. Los ayudantes de campo, Raúl Tabloretti y Nino Velázquez. Sumados a las dos psicólogas, Virginia Golazel y Milagros Casanovas. Más a Daniel Grassi, que va a ser el preparador físico y quien le habla, que va a ser su técnico. Chicos, desearle la mejor de la suerte. Que le vayas muy bien. Y bueno, nosotros le vamos a dar un aplauso a ustedes por ser los... ...los chicos que recibieron la suerte de estar en este subquip. Gracias. 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 Gracias.